La gente que le gusta la música del rey del acordeón, señor Ramón Ayala, suéntenme bonito, chaparra de mi amor, dice Es una mujer remonita, la que anduve entreteniendo La seguí con un chido frente, y apenas me estoy queriendo Chamarra de mi amor, no me hagas sufrir, ya salvo Licenciado, la quiero, y por ti yo ando pegando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Y así mi vida, yo te lo juro, que te amo, salvo Chamarra de mi amor Chamarra de mi amor No me hagas sufrir, ya salvo Tú dices que ahora quiero, y por ti ando pegando Y así mi vida, yo te lo juro, que te amo, salvo Y la broma para ustedes, señores